Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos, con todas las noticias del municipio. El Intendente Municipal, Matías San Rapalini, firmó con las autoridades del SPAR un importante convenio por la cual la localidad de Las Armas se verá beneficiada con la construcción de las obras de desagües cloacales. Señor Intendente Municipal, Lic. Matías Rapalini, Señor Presidente del Servicio de Agua Potable, Señor Ignacio Gómez, Directora de Relaciones Institucionales, Lucía Eggeravide, Asesora de Presidencia, Gloria Creceri, Asesora de Presidencia, Sofía Parravicini, Miembros del Cabinete Municipal, Señoras y Señores, tienen ustedes muy buenos días. Bueno, el gusto de volver nuevamente a Las Armas, acompañando al Señor Intendente con buenas propuestas para esta localidad, en este caso beneficiosas para todo el partido y sobre todo para ustedes. Estuvimos hace poco tiempo firmando y entregando, acompañando al Señor Intendente la entrega de los decretos de los terrenos y bueno, como decía, volvemos acompañándolo con una buena propuesta para todos ustedes. Este convenio que se va a realizar y que va a ser muy beneficioso para toda la localidad. Pero bueno, le pedimos al Señor Intendente que nos diga unas palabras y es para todos ustedes. Buen día a Ignacio y a toda su comitiva. La verdad agradecerle a Ignacio el acercarse hacia Las Armas para formar este convenio. Este convenio que se vino gestionando hace mucho tiempo y ustedes acá todos los armados lo saben, porque cuando se hizo la planta de agua, bien, ahí el presidente del SPAR que estaba en ese momento prometió que rápidamente se iban a estar haciendo las cloacas. Bueno, el día de diciembre cuando asumí y esto era una gran deuda que se le tenía a Las Armas, empecé a trabajar. Y bueno, Ignacio creo que eran diez días que estaba y yo ya lo estaba llamando, Ignacio, bueno, para pedirle una audiencia, para plantearle la problemática que teníamos en Las Armas. Y bueno, Ignacio realmente, amablemente me recibió, estuvimos charlando y bueno, hasta que llegó a uno del equipo y me dice, Matías, hay un problema con Las Armas. Entonces le dije, ¿cuál es el problema? Yo ya lo sabía porque acá el señor Batistoni ya me había informado que tenía un problema con la bomba. Y bueno, y ahí fue donde me dijeron necesitamos que nos ayudes para poner la bomba en Las Armas. Así que bueno, empezamos a hacer las gestiones con Batistoni y bueno, entonces yo le dije, bueno, necesito hacer un canje. ¿Fue así o no fue así? Yo le voy a comprar la bomba, pero yo necesito que usted, el año que viene, estemos armando lo que es Las Locas en Las Armas. Y él se comprometió y bueno, obviamente que no lo dejé estar. Lo he llamado muchísimas veces y todo mi equipo lo he llamado un par de veces a Ignacio. Así que bueno, realmente contento por firmar este convenio que es tan importante para todos los armenios. Este proyecto que es para todos los armenios es algo muy importante porque están a las cloacas para todas las armas. También quiero agradecer a la señora Marta Alza, que donó un terreno para que se pueda hacer la planta acá en Las Armas. Así que también quiero agradecer a la señora Marta Alza, que estuve la semana pasada. Y bueno, muy contenta porque se está llevando a cabo este proyecto. Y seguramente el proyecto también de la señora Marta Alza es poder hacer un cementerio para las armas. Así que bueno, estamos trabajando en todo eso. Disculpadme que meta todo, pero es parte de comunicarle a todos los armenios cómo estamos trabajando para ustedes. Y bueno, realmente decirles que estoy muy feliz porque esto es algo que ustedes querían. Y bueno, y acá estamos cumpliendo y agradecer a la provincia, al SPAR y también a Nación por todo lo que nos están bajando. Y todo lo que en realidad aún más a Ipú que estaba tan postergado y también Las Armas y Santo Domingo. Que cuando yo siempre digo, empecé a recorrer los ministerios allá en diciembre, Ipú estaba con una cruz. Y sentir que hoy recorro todos los ministerios y que a Maipú se le están bajando cosas, realmente estamos muy contentos. Así que bueno, agradecer a Ignacio, agradecer a la SPAR, a toda la gente y a toda la comunidad de Las Armas por esperar. Nosotros estuvimos tembriando, como le contaba Ignacio recién el otro día. Y bueno, toda la gente lo que me pedía en repetidas casas era que lo que más necesitaban eran las crocas. Así que vamos a firmar el convenio, agradecer a Ignacio y a toda la gente. Gracias. 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 Este es el proyecto de todas las armas, así que ahora esperá que el año que viene, si puede empezar este año, vamos a tratar de empezar, si puede ver que viene, a empezar a trabajar. Gracias. Gracias. La verdad que muy contento por firmar este convenio, que realmente todos los armeños venían pidiendo hace mucho tiempo. Realmente empecé a trabajar cuando asumí como intendente en el SPAR y bueno, tuve la cercanía con Ignacio Gómez, que es el presidente actual y quien vino, se acercó a firmar el convenio. Y bueno, él me prometió que si Dios quiere el año que viene íbamos a tener las croacas, así que estuvimos gestionando todo el año. Y bueno, obviamente el venir hoy a firmar este convenio, que es muy importante, no solamente para la SAME, sino para Maipú también. Así que bueno, feliz de poder cumplir este gran sueño para todos los armenios. Se han acelerado los tiempos en cuanto a proyectos de obra, incluso en Santo Domingo también les parece estar trabajando fuerte con el tema del agua potable. Sí, sí, sí. Sabemos que por el tiempo climático se le ha dificultado mucho llevar las cuestiones, los tanques y toda la historia. Y bueno, sabemos que están trabajando fuertemente para terminar lo cuanto antes, ya que también es tan importante el agua para todo Santo Domingo. Así que realmente, Ignacio, hemos tenido muchas charlas y bueno, obviamente el que ya estemos hoy firmando este convenio es muy importante para todos. Vamos a estar 12 meses tratando de que se ejecute toda la obra. Hay una partida que está designada para el año que viene, pero bueno, la idea es hacer todo el proyecto para que se pueda realizar el año que viene. ¿Y esto es una licitación? También va a ser una licitación, ya se está armando todo el proyecto y a partir de ahí se va a armar lo que es la licitación para que se pueda llevar adelante. Agradecer también a Marta Alza, que fue la vecina de las armas que donó el predio para que se pueda hacer la planta cloacal. Así que bueno, agradecerle a ella y bueno, a toda su familia por esto que hace que quieren tanto a las armas y quiere que las armas puedan tener cloacas. ¿Y te escuché también decir que estaban proyectando un cementerio para la localidad? Sí, este proyecto la señora Marta Alza, ella al donar el terreno, lo que pidió es que se podía hacer un cementerio en las armas, a lo que bueno, nosotros le dijimos que no había ningún problema, la historia era que tenía que hacer, era agrandar lo que es la donación de tierras para poder hacer el predio. Así que bueno, ella contenta, me confirmó que sí, que no había ningún problema siempre y cuando se pueda hacer este proyecto. Felicitaciones Matías. Gracias y bueno, a disfrutar con los armenios este gran logro que es un logro de todos. Gracias. El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne cuenta con un nuevo profesional, se trata del Doctor Cristian Buono, médico oncólogo a quien el Intendente Municipal Matías Enrapalini, junto a directivos del hospital y miembros de la Asociación Juntos por la Vida, dieron la bienvenida el lunes 21 en horas de la tarde. Muy buenas tardes a todos ustedes, bueno realmente este es un sencillo acto en el cual nosotros queríamos el día de hoy desde la dirección del hospital y del municipio, presentar a un nuevo profesional en la especialidad de oncología como es el Doctor Cristian Buono, un joven profesional con quien tuvimos los contactos previos una vez que tuvimos la noticia de que el Doctor Carlos Acamis nos dejaba, ustedes saben, se jubiló el Doctor, así que habiendo nos avisado con anticipación, era una inquietud del señor Intendente, desde la dirección del hospital también, desde los pacientes con tratamientos oncológicos no quedaran a la deriva, de allí que era una inquietud importante por supuesto, tratándose del tipo y de la delicadeza de los pacientes oncológicos, que quisimos ponernos en marcha para poder encontrar un reemplazo. Lo encontramos gracias a Dios todo muy rápido, hemos realizado los contactos previos con el Doctor Buono, él aceptó las condiciones en las cuales venía el hospital, por lo tanto creo que hoy es un momento de alta satisfacción porque rápidamente ya hoy está con nosotros, él recibe en Mar del Plata, se desempeña en diferentes lugares en su especialidad, así que hoy tenemos la satisfacción de estarlo presentando precisamente y decirles, llevarles tranquilidad a todos los pacientes oncológicos del municipio, sabemos también que hay pacientes oncológicos que hacen tratamiento acá, que son de partido vecino, por lo tanto ellos también van a ser beneficiados, así que Cristian, queremos darte la bienvenida, conjuntamente con profesionales, personal del hospital, con el señor intendente, con el secretario de gobierno acá, para realmente, y también, no dejando de mencionar a algunas personas de la asociación que yo te había mencionado, de Junto por la Vida, es una asociación, no gubernamental, pero que apoya a los pacientes oncológicos y que también van a colaborar con vos, porque son pacientes que, digamos, ellos también son pacientes oncológicos y por lo tanto siempre tienen ese interés de querer ayudar al que lo necesita. Así que deseamos una muy buena estadía, una muy buena permanencia en nuestro hospital, le queremos comunicar a la comunidad que se va a desempeñar todos los días lunes, en el horario de tarde, por lo tanto, como siempre, llamando con anticipación para separar los turnos, el doctor también se va a desempeñar en la sala, va a ser consultor en la parte de internaciones también, así que bueno, creo que vamos a tener, si Dios quiere, a lo mejor unos muchos años por acá, teniéndote con nosotros. Y aprovecho también para hacer un reconocimiento al doctor Carlos Salcamis, que estuvo por muchos años con nosotros, hacerle un agradecimiento muy especial, porque realmente él hizo muchos tratamientos oncológicos a pacientes de acá en Maipú, que por supuesto no han quedado a la deriva, ahora con el nuevo reemplazo, y queremos realmente expresarle nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a él por todo lo que ha hecho en beneficio de pacientes oncológicos del partido. Así que muchas gracias por eso, y Cristian, si querés, dejo por alguna palabra para que vos... Muchísimas gracias. Lo primero de todo es, bueno, gracias por la convocatoria. De parte mía siempre van a tener no menos que lo mejor, siempre a todos mis pacientes, yo les doy mi número de teléfono, ellos me pueden llamar a toda hora, en cualquier momento, cualquier día, por cualquier duda, inconveniente, con dudas sobre el tratamiento, siempre estoy abierto en ese sentido, así que por más que vengan una sola vez por semana, no es que no estoy el resto de los días, siempre es fácil encontrarme. Así que, bueno, le agradezco a todos los servicios por la bienvenida, y bueno, contento de empezar a trabajar. Martínez. Bien, como decía el doctor Líbalo, la verdad, la bienvenida. Hacíamos varios meses que estábamos con esta institución, porque el retorno acá de la MIS nos dijo ya en el chip de asma, así que fue una gran alegría cuando Manuel me llamó y me dice, bueno, hemos conseguido un médico de Mar de Pérez, así que bueno, contento por que hayas aceptado, o que seas parte del hospital, de todo el hospital que realmente brinda los servicios. Desearles a todos los enfermeros feliz día, ya que hoy es su día, así que aprovecho para desearles el feliz día. Y bueno, darte la bienvenida, y esperamos que les lleguen por mucho tiempo. Ojalá, ojalá, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.